A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 7 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9851. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Y mientras tanto, les recordamos que previamente se realizaron 10 presorteos y asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olvide realizar sus apuestas en los puntos de venta más cercanos a su sector. Y los números ganadores para hoy son 6, 6, 7 y 5. Ganadores con el superpleno 66-75. Ganadores con el pleno 6-75. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muy bien, felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden que la cita es a las 9 de la noche en un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Sígale apostando al chance legal, así generamos más salud y empleo para nuestra región. Feliz tarde.